¿Quién nos diría que se podía ser en amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera de frente en la mente, te lavo la ría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just to fly away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I gotta love to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando ¿Quién nos diría que se podía ser en amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera de frente en la mente, te lavo la ría De noche, de día, de noche, de día You know what I can say right through with you I've been made in mind, I've been made in mind I've been made in mind, what you wanna do It's written all over your first time still Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe Unrepair ¿Quién nos diría? ¿Qué se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera de frente en la mente, te lavo la ría De noche, de día, de noche, de día Vaya Se物 de la casa Vaya 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 Así Vaya Vaya Hermana Gracias.